Hasta genes que generan un factor de riesgo, o genes que son incluso protectivos, que para el caso de los tumores existen, digamos, ¿no? Hasta cosas más ambientales, el que comes, el si haces ejercicio, tu nivel socioeconómico, todo eso impacta en la salud cerebral. Y nosotros usamos métodos de estándar, por ejemplo, la resonancia, la genética, pero también usamos inteligencia artificial, grabamos el audio de las personas y solo con 3, 4 minutos de audio podés detectar, usando aprendizaje de máquinas, un montón de herramientas. Usamos wearables, o sea, no sé cómo se dice en español, como estos relojes que capturan el movimiento, cómo dormís, los ritmos cardíacos, watch, exacto. Bueno, todo esto, pues vos, que son métodos que se pueden sacar, descentralizar, sacar del hospital, van a servir para prevenir y para detectar, porque nosotros tomamos todos los métodos de estándar, pero los comparamos con estos métodos que son ágiles, baratos, que se pueden llevar a las zonas rurales. ¿Dóctor, quiénes son susceptibles del estudio? Me refiero a la característica de los pacientes, con qué variables los van a estudiar y si obviamente va a ser siempre en el marco de la salud pública. Sí, primero que nada, pueden ser cualquier persona que tenga más de 40 años, porque pueden venir como controles, necesitamos controles para compararlo, ¿no es cierto? Pero también pacientes con demencia de Alzheimer y con demencia frontotemporal. Pero como vamos a hacer capacitaciones, yo no nos restringiría a eso. Hay un proyecto muy lindo que traemos a San Juan con los Atlantic Philanthropies, que es una asociación en Oxford, que nos va a ayudar a trabajar con los chicos. Les vamos a enseñar música, con músicos locales, por supuesto, pero también les vamos a enseñar a prevenir, a prevenir la salud cerebral. El costo de salud, de prevenir la salud cerebral, es mucho más alto, por ejemplo, que el costo del cáncer. Entonces, tenemos mucho para hacer en lo inmediato, pero también en el largo plazo. Doctor, al margen de cuestiones genéticas, por ejemplo, ¿puede haber geográficamente alguna predisposición específica para alterar esa salud mental? Sí, primero que nada, una cosa que caracteriza a San Juan, como muchos otros lugares, hace cinco generaciones atrás, es que ha habido mucha endogamia. Entonces, la endogamia, que es que, digamos, hay vínculos entre familiares, a veces favorece, si hay una mutación, esa mutación se expande. Entonces, Martín ha encontrado familias con mutaciones específicas que esperamos desarrollar clinical trials genéticos para que se puedan intervenir. Entonces, es un factor muy importante.